Buenas noches, mi nombre es Gloria Marisela Cabrera García, tengo 18 años, actualmente soy secretaria y estudiante en la licenciatura de Mercado Tecnia, por lo que me considero una mujer emprendedora que no tiene miedo a los tropiezos, ya que estoy consciente que en esta vida el que no arriesga no gana, es por ello que estoy dispuesta a dar siempre lo mejor de mi, y luchar para conseguir mis objetivos, gracias. Fuerte el aplauso, bien merecido, Gloria en el certamen de San Juliano Jalisco 2013, el aplauso para ella. Gracias. ¡Suscríbete al canal!